Últimamente, he visto que les gustan mucho los videos de esta serie, así que el día de hoy, explicaremos el final de Mr. Pickles. Por cierto, si te gustaría saber dónde ver la serie completa, sígueme en Instagram y yo te digo cómo. Un precio razonable. Dicho esto, empecemos con el video. El inicio de la trama final comienza en el capítulo 10 de la tercera temporada. En este episodio, cansado de las atrocidades de Mr. Pickles y que nadie le crea que él es un perro malvado, el abuelo decide mudarse a una cabaña en las montañas para así vivir en paz lejos de Mr. Pickles. Esto hace que Mr. Pickles se agüite un poco, ya que no tendrá a quién atormentar. Tiempo después, el abuelo vive tranquilo en su cabaña, hasta que Mr. Pickles aparece. Pero con lo que no contaba Mr. Pickles, es que el abuelo estaba preparado para su llegada y cae en una trampa. Creo que el estafador resultó estafado. Resulta que el abuelo se mudó para armar un plan y deshacerse de Mr. Pickles. El abuelo lo amenaza con su arma y cuando está a punto de eliminarlo, Mr. Pickles comienza a hablar. El abuelo se sorprende, ya que él nunca antes lo había hecho. Mr. Pickles convence al abuelo de contarle por qué es malvado si lo lleva dentro de la cabaña. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mr. Pickles le cuenta un poco acerca de su pasado, pero en eso su vecino Merle llama a la puerta. Mr. Pickles aprovecha esta distracción, elimina a Merle y se libera, tomando el arma del abuelo y obligándolo a rendirse. Pero el abuelo ya estaba preparado para esto y logra escapar. Mr. Pickles va tras él y comienza a disparar, desencadenando una épica persecución con el abuelo. Él logra escapar de Mr. Pickles, haciendo que caiga desde un teleférico. El abuelo llega a un bar a pedir ayuda, pero nadie le cree. Mr. Pickles llega y pide un trago para los dos antes de terminar con él. El abuelo le pregunta por qué lo odia tanto. Mr. Pickles le contesta que él siempre quiso decir la verdad acerca de él, así que no le quedó más opción que hacerlo parecer un loco. El abuelo le pregunta por qué es malvado, pero es interrumpido por las noticias, donde lo acusan de eliminar a su vecino Merle y ofrecen una recompensa por él. Revelándonos que todo esto fue un plan de Mr. Pickles para incriminar al abuelo. El abuelo lo golpea y sale de su boca un parlante. Vemos que alguien estaba hablando por él. ¡Fuimos timbados! Mr. Pickles elimina a todos los del bar. Mr. Pickles se escapa con los tres steps y deja al abuelo en el bar. El sheriff llega y arresta al abuelo. Camino a prisión, el carro del sheriff choca y el abuelo logra escapar. Esta trama continúa en el primer y último capítulo de la cuarta temporada, titulado El árbol de la carne. El abuelo sigue siendo buscado por el sheriff. Él descubre que se escapó y está en México. Mr. Pickles vuelve con su familia y ahora tiene una novia llamada Mr. Prissy Paws. El sheriff emprende un viaje hacia México para buscar al abuelo y lo encuentra. El abuelo obliga al sheriff a volar hacia la ciudad perdida de Pavanatra. ¿El para qué cosa de quién? Ahí el abuelo descubre la verdad sobre Mr. Pickles y por qué es malvado. Resulta que Pavanatra era una antigua civilización que se encargaba de sacrificar perros como ofrenda para los dioses. Pero un día sacrificaron a un perro llamado Pursunifer que le pertenecía a una bruja. La bruja maldijo al reino y cuando su perro murió, un cachorro llamado Gunstar nació de las cenizas. Este sería el primer perro malvado de la historia. Él podía controlar a los animales y con su ayuda se apoderó del reino. Después de esto, Pavanatra fue gobernado por un perro tras otro. El poder iba pasando de generación en generación hasta llegar a Mr. Pickles, quien sería el último perro malvado de la historia. En esa cueva encuentran a una mujer que también fue atormentada por Mr. Pickles. Ella le da el libro de hechizos de la bruja al abuelo. Ahí descubren el ritual del árbol de la carne, un ritual que sirve para intercambiar las almas de los cuerpos. Como Mr. Pickles quiere y confía en el sheriff, con la ayuda de la mujer hacen un ritual para que el abuelo cambie de cuerpo con el sheriff. Pero el ritual no funciona. La mujer y el abuelo descubren que los perros malvados no pueden oler a sus enemigos a 666 metros a la redonda, por lo que no se tienen que acercar mucho a él. El abuelo y la mujer escapan de la isla juntos para eliminar a Mr. Pickles. Un cuervo de Mr. Pickles se va de la isla con el libro de la bruja, haciendo que el volcán de la isla estalle. El sheriff también logra escapar. El abuelo y la mujer compran un sniper para eliminar a Mr. Pickles. El cuervo llega a la cueva de Mr. Pickles, le entrega el libro y le dice lo que planea hacer el abuelo. Mr. Pickles hace el ritual del árbol de la carne y cambia de cuerpo con el dueño de su novia para voltearle la jugada al abuelo. El abuelo elimina a Mr. Pickles con su francotirador, pero en realidad eliminó al dueño de Prissy Paws. Mr. Pickles, en el otro cuerpo, elimina al abuelo con un francotirador. Él es arrestado y culpado por los crímenes de la ciudad, pero escapa. Tommy y su familia entierran su cuerpo. Con ayuda de los tres Steve's, Mr. Pickles vuelve a cambiar de cuerpo y regresa a la normalidad. Mr. Pickles es atraído por su novia, pero en realidad es el abuelo en su cuerpo. El abuelo le explica que antes de morir, intercambió su alma con la mujer y luego con Mr. Prissy Paws. Mr. Pickles, tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Finalmente, después de tantos episodios, el abuelo logra eliminar a Mr. Pickles, pero da luz a un cachorro de él que tomará su lugar. Y este es el final de Mr. Pickles. ¿Qué? ¿Qué? La serie continúa en un spin-off llamado Moma Names Sheriff, es decir, un show que ocurre en el mismo universo con los mismos personajes, incluyendo el cachorro de Mr. Pickles, que es la señora Pickles, pero con el sheriff como protagonista. Es bastante diferente al show original y se podría decir que su tono es un poco más ligero. La verdad, el final me pareció bastante bueno, aunque fue algo triste despedirnos de nuestro perro malvado favorito. ¡Maldad! 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 Pero por lo menos, tenemos un spin-off y la esperanza de que Mr. Pickles vuelva algún día a Adult Swim. ¿Qué te pareció el final? ¿Y de qué otra serie te gustaría que hablara? Déjame tu valiosa opinión en los comentarios. No olvides que puedes seguirme en mi Instagram, estoy como arroba luis cross. Yo soy Crossbones y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.